Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sophie y hoy vamos a reaccionar a una canción que es de Don Diamond, creo que se llamó así. Bueno, ustedes me la dejaron, así que vamos a reaccionar juntos y vamos a ver qué tal, pero antes no olviden seguirme en mis redes sociales y vamos a darle play. ¡Suscríbete al canal! Como terroristas andamos en convoy, si se trata de chamba equipado en barretzón, en la cara un capuchón, chaleco y un cascón, bien patrocinados a la orden del don. Pond y madón que suena un corridón, en la sierra que te tome sonidón, cuando el placo son, me venden los brindados, suave y se brindando, de esa botellita que preso mentó a los gatos, lo verde yo me gasto, fácil me lo gano, de estas pelas doradas. Arriba la zambada, arriba la zambada, arriba la zambada, arriba la zambada. Trae una limusina, respleta de puta, yo un puto oro de polvo de puro sabor de fruta, muerto en el sistema con la tuz y que manejo, parezco de Arabia, gasto, fere los pendejos. Cácale lo que quieran, como sea, me la pela, se pasa las bolsas, se metan las en papelas, para hacer billetes y morrasas y las banderas, y para andar en la mañana yo cargo mi bandera. Don Dima, donce a las 25 en tono, en la sierra la caja que es un cojitor, ahora que me ven, ya me culo de a tres, y con el ciclo en los cargas, en el Mercedes meza. La traca, yo traigo a todas las villacas, saben cómo manejamos, es puro carro sin placa, 50 centrando, con el 15 cargado, abrense a la verga, cuando un verga solo los abro. En la casa, se respeta porque sabe que la plaza, la marmasa, la conectamos, con los gringos yo les mando al otro lado. Suenan los Motorola, puestos los telecones, cumpliendo las misiones, porque somos cabrones, las copas brinadas que vienen y van. Las caras cubiertas como talibán, blindaje del 7 porque me da suerte, brindo con el 8, cerveza y champán, cerveza y champán. Tra, 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 acá, me voy en la hacienda con las borras y las pa' acá, andamos al tirante, tenemos guarda la pa' acá, si ando en deportivo, no faltan las policías acá. Como terroristas andamos en convoys, o si se trata de chamba, equipado el barretón, en la cara un capuchón, chalecos y un cascón. Bien patrocinados a la orden del don. Por bocita. Dándima y tan que suena un carritón en la sierra que recumbra el sonitón. Ando porque son en el pintato, sabes el pintato, de esas botellitas que presumen todos los gritos. Los verdes me los gasto, fácil me los gano, que estapen las doradas y arriba de su pata, jada, 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 jada. Arriba los zapada. Rancancán. Don Dima Don le pego un culadón, paso por ella en la sierra y me pega un mamadón. Me botas una gota gorda así grandota, a todas les encanta juntarse mi vergota. Don Dima Don Dima Don Dima Don. Don Dima Don Dima Don. Don Dima Don Dima Don. Arriba los zapada. Arriba los zapada. Reciba un pequeño presente de su amigo. Don Dima Don, dueño del domatín. Ay, me gustó mucho. Bueno, primero que todo, me gustó mucho el cambio de ritmo. O sea, empezó súper bien y en la mitad tenía como otro cambio de ritmo, otro cambio de ritmo, otro... Me gustó, me gustó demasiado. También me gustó mucho la voz del despelado nuevo que la verdad no había escuchado. Me gustó mucho. Me gustó mucho ese como que canta más suave, como... No sé cómo explicar. Pero cuando entra... Cuando entra él, como que baja la... Ay, no, no sé si me hago explicar, pero me pareció súper, súper bueno. Y después Danny Flow, como que entra todo el flow. O sea, literalmente sí entra como que con... Con Mero Dembo. No sé cómo explicarlo. Creo que de pronto lo estoy diciendo mal. Pero, obviamente, una canción súper obscena. Bueno, no tan obscena como muchas canciones, que la verdad sí. Una canción obscena con unos modelos impresionantes, con una producción impresionante también. Porque la verdad a mí me gusta mucho que todas están bailando. Todas están bailando, pero ellos también están ahí como que encima tirándole coca. Creo que eso era coca, obviamente. Y me gustó. Me gustó todo, todo, todo. A mí, personalmente, me gusta mucho Danny Flow. Me gusta mucho Danny Flow, aunque sé que es obsceno. Aunque sé que mucha gente no le gusta, que no lo quiere por lo que dice. Pero lo que más me gusta de Danny Flow es que él se ve muy seguro. O sea, él no le importa si está diciendo 10.000 groserías, 10.000 obscenidades. Pero él está súper seguro de lo que está diciendo y le gusta y lo canta. Y sabe que canta bien, entonces lo hace bien. Y algo que también me gusta mucho es que siempre, bueno, siempre no. Casi siempre sale la esposa. Como que acá hay 20.000 mujeres. Y yo tengo dos esposas porque él tiene, no sé si la otra es la esposa oficial. Pero él tiene dos esposas. Acá hay 20.000 mujeres buenísimas, re buenísimas. Pero aquí está mi doña. Aquí está mi mujer. Y eso me gusta mucho. Incluso en otros videos también salían los niños. O las niñas, no me acuerdo. Pero yo sé que él tiene un hijo o una hija o dos. Bueno, no me acuerdo. Pero yo recuerdo que en uno de esos videos salieron. Entonces como que, ok, yo soy obsceno, ta, ta, ta. Pero esa es mi family. Y me gustó mucho. Y también como, dan, y me dan, y que salían los padrinos. Ay, bueno, me gustó mucho. Yo creo que ustedes notarán que me gustó mucho. Y como siempre, súper pegajosa. Yo creo que la palabra que más dije hoy fue I. La letra que más dije. Ay, I, I. Bueno, chicos, déjenmelo saber en los comentarios. Si a ustedes también les gustó como a mí me gustó. O si no les gustó, también déjenmelo en los comentarios porque no les gustó. Porque me gusta mucho leerlos. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Me voy súper contenta porque me gustó. Bye. Bye.